Buenos días, Panteras. Hoy es lunes 28 de octubre del 2024. Maestros que están en los pasillos, por favor, ayuden a los estudiantes a llegar a sus salones de clase. Padres, personal y estudiantes, por favor, ponerse de pie y permanecan de pie para nuestro juramento. Durante los juramentos no se debe caminar ni hablar como muestra de respeto. Juramento a la bandera de los Estados Unidos. Juro lealtad a la bandera de Estados Unidos de América y a la república que representa una nación ante Dios, indivisible, con libertad y justicia para todos. Juramento a la bandera de Texas. Honra a la bandera de Texas. Juro lealtad a ti, Texas, un estado ante Dios, uno e indivisible. Ahora sí se pueden sentar para un momento de silencio, por favor. Estos son los anuncios del día. El clima va a estar soleado, con los bajos en 68 grados y los altos en 86. El día de hoy estamos celebrando el Día Nacional de las Perlas, el Día Nacional del Chocolate, el Día Nacional de los Inmigrantes y el Día Nacional de los Peluches. En la cafetería hoy vamos a almorzar tiras de bistec empanizadas, rodajas de pepino, papas fritas, manzana roja fresca, salsa de tomate, salsa blanca y tu elección de leche de chocolate sin grasa o leche blanca de 1%. Hoy estamos celebrando el cumpleaños de Journey Blair, Brisa Zamora, Joseph Martínez, Kacen Robinson, Daniel Figueroa y Katherine Hernández. Por favor, bajen a recoger su lápiz de cumpleaños en la oficina. No tenemos cumpleaños de personal hoy. Para las noticias de la escuela, felicidades a Pre-K, Kinder, Primero, Segundo y Cuarto por llegar a un 95% de attendance en la semana pasada. Esta competición seguro está fuerte y cuarto grado está adelantado por una aleta. Celebramos la Feria del Libro la semana pasada y fue un gran éxito. Gracias a la señora Miss Zeno por todo su arduo trabajo y a los estudiantes que demostraron su pasión y el amor por libros. Si vas a participar en el fundraiser de In-N-Out, que va a ser en octubre 31, por favor, compra tus tickets para el 29 de octubre. Estudiantes, todavía estamos aceptando órdenes para tus camisetas de las casas o del field trip hasta el viernes 8 de noviembre. Las camisas son $12 en cash. Trae tu dinero a la oficina principal, a la oficina del frente, después que tus padres hayan completado la forma por Google Form. Esta semana estamos celebrando Red Ribbon Week y hoy estamos celebrando Marvelous Monday, donde nos vamos a poner color rojo. Y mañana estamos celebrando Team Tuesday, el martes en equipo. Utilicen ponte ropa celebrando tu equipo favorito. Fechas para recordar. Esta semana estamos celebrando la semana de Red Ribbon Week y el 29 de octubre es el último día para comprar tu ticket de In-N-Out. La cita de la semana. La magia es bastante simple. Lo único que tienes que hacer es desear algo y permitirte recibirlo. El hábito de esta semana es el hábito número 3. Poner las cosas primero. Establecer expectativas claras es clave para el hábito número 2 de tener el fin en mente. Tener claro el propósito final es importante para poder establecer expectativas claras para nosotros y para los demás. Y ahora terminamos con nuestro lema de Hastings. En Hastings tenemos paciencia, mostrando respeto con consistencia. A maestros y compañeros valoramos, porque así en Hastings actuamos. Integridad en cada acción, liderando con determinación. Por la excelencia nos esforzamos y todos los días mejoramos. Panteras, con esto concluimos nuestros anuncios de la mañana. Que tengan un excelente día, Panteras de Hastings. Y recuerden que la decisión es tuya. Tuya.